La gente obviamente pasa por las agencias y es un precio irrisorio para el momento que estamos viviendo. Creo que las empresas de transporte están haciendo algo para tratar de alivianar esos costos de aéreo, esas promociones de aéreo que le están significando a las empresas de transporte una baja en sus demandas turísticas. Convengamos que esta época es temporada baja, es la peor de todas, porque ya la gente piensa directamente en el verano. Entonces, sabiendo eso de años anteriores, las compañías tratan de implementar sistemas promocionales hasta llenar. Seguramente estas promociones son hasta llenar un micro, invierten de esa manera y después vender al precio normal, que es lo que pasó inclusive con la promoción de Aerolínea, que fue del 1º hasta el 8 de agosto, donde tenían por 500 pesos boteivas y volvía según el destino. La gente tiene que entender que tiene que esperar un poco, porque estas son determinaciones que la tomaron ahora hace muy poco, no está implementado, entonces no está trabajado con las agencias y tienen su trampa también. Entonces, consulten con su agente de confianza, con su agente de viaje de confianza, esperen un poco a ver si esto realmente es así o no es así. Ahora, no se saben los precios desde Corrientes, pero desde Buenos Aires, por ejemplo, se hablaba a Rosario por 18 pesos, a Córdoba por 40 pesos, y estamos hablando de lo que es el valor hoy de un litro de nafta en nuestra región. Sí, la estrategia me parece a mí que es decir, en vez de regalar un colectivo, porque tenemos un colectivo y vemos qué pasa, tienen, no sé, una flota de 200, que pongan uno como promoción y después los otros empiezan a llenar, creo que esa es la estrategia. Una especie de publicidad engañosa, porque el colectivo tiene 50 lugares, o sea, cuántas personas van a poder viajar, pero la promoción, el impacto a nivel nacional es muy fuerte. Por eso le digo, la gente se siente estafada cuando va y le dicen, no, no hay más, pero se salió ayer, no, no hay más, porque eran 50 lugares en todo el país. Entonces pueden comprar de cualquier parte del mundo, pueden comprar un pasaje a ese precio. Me parece que son medidas muy locas de las empresas de transportes para ver, para llamar mediáticamente o para hacer una promoción. La verdad que tienen que esperar porque no tiene relación de lo que sale el listro de nafta con lo que sale el pasaje, es imposible eso.